Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, la red de transporte de pasajeros RTP ya no llevará este nombre. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que cambiará de denominación a M1 como parte del proceso de renovación integral que se prepara para este año al transporte público. Estos camiones de RTP ahora va a ser el sistema M1. ¿Por qué M1? Porque ustedes los van a ver, van a ser camiones de última generación, de última tecnología, y vamos a ir sustituyendo esta flota. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.